En este video explicaremos como crear categorías y vincularlas a nuestros productos Para ello debemos ir a la pestaña de inventario Luego la pestaña de categorías Y acá crearemos nuestra categoría La primera opción que es administrar las categorías Y acá nos aparecerán todas las categorías que tenemos creadas En este caso por defecto el software siempre viene con la categoría NA Que es la que está vinculada a todos los productos Para crearla vamos al botón agregar Acá en el primer campo colocaremos nuestro nombre de categoría En este caso voy a colocar ejemplo Si nosotros manejamos diferentes tipos de impuestos Acá los podemos generalizar por categorías Habilitamos la opción de sobreescribir impuesto Y colocamos nuestro diferente tipo de impuesto Puede ser el que ustedes deseen En nuestro caso lo dejaremos predeterminado Y daremos clic en OK Como pueden ver acá ya quedó la categoría de ejemplo Salimos Y cuando vamos a editar o agregar cualquier producto En esta opción podemos encontrar nuestra categoría que recién creamos Esta sería una opción para vincular nuestros productos a la categoría La otra sería ir de nuevo a la pestaña de categorías Seleccionar la categoría Buscamos todos los ítems que deseemos vincularlos Y los seleccionamos en la parte de abajo Después de tener todos los productos Los vamos a agregar a esta categoría Confirmamos que es la acción que queremos hacer Y él nos lo vincula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!